Bueno, pues seguimos de recorrido aquí en la Comic Con y este es uno de los lugares más famosos, más publicitados y este es digamos que el infierno en la tierra. Esta es la tienda de Hasbro Toy Shop, aquí es donde se pueden comprar todas las exclusivas y esta es la gran fila, la fila de la que todo mundo habla, para la que hay que conseguir boletos desde muy temprano y estas son algunas de las exclusivas que se pueden comprar el día de hoy, por ejemplo. Esta es la competencia a Funko, porque Mikey Mux fue la primera línea, de hecho la sacó Hasbro primero, pero luego Funko le salió con una versión un poquito mejor y se convirtió esto como que en lo más importante. Allá abajito está el Collector's Vault de Marvel, que incluye figuras que no habían podido estar disponibles antes. Podrán ver que la fila es grande, aunque ya está un poquito más relajada. Aquí tenemos la exclusiva de World of Warcraft, que es la parte de arriba. Y bueno, aquí están las exclusivas de Star Wars. Esta que estamos viendo es Kylo Ren. Después tenemos, bueno la caja está muy padre, entonces todo esto es Black Series. Esta exclusiva es la primera figura que hay sobre Star Wars. Una historia de Star Wars que es Rebel... Bueno, la persona que es Gene Erso, se me fue ahorita gallísimo. Aquí está Obi-Wan Kenobi en la imagen de Alec Guinness para el Black Series. Abajo están los Micronautas, que era una serie que salió originalmente para hacer la competencia de Star Wars. Era Rogue One, sí, era Star Wars, Rogue One, perfecto. Esta es la exclusiva de My Little Pony, el personaje de Discord. Primera vez disponible en una figura de acción, ya está aquí. Y me llama mucho la atención que son como las 5 y media de la tarde y todas las escuelas están disponibles. Estoy viendo las pantallas ahí al fondo. Normalmente cuando cambian la imagen se le ponen un letrero de no está disponible, no está disponible. Pero ahorita me parece que estoy viendo todo. Me parece que todo está disponible en estos momentos para la compra en Hasbro. Bueno, pues vámonos para, para dónde, para dónde. A ver, vámonos aquí por esto que se llama Chronicle Collectives. Que tiene aquí muchas casetas, cabezas de los Velociraptors de Jurassic Park. Dice Jurassic Park Female Raptor Pre-Order. Esto está para comprarse en otoño del 2016. Y abajo podrán ver que hay cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, esto que están viendo es el Rocket Ajax de Flash Gordon, de la película Flash Gordon del 80. Todas son preventas. Esos que están viendo son Conan, el bárbaro, ediciones de Chrome. Abajo hay bustos de Arnold, del de Ghostbusters también y de Lon Chaney ahí atrás. Y bueno, hay más, más figuras, ¿no? Dinosaurios y otras cosas más. Este, vean estos bustos que están por aquí. Bass Ed, de Sky, de, perdón, de, ay, mi memoria, caray, de Stargate. Aquí está de viernes 13. Freddy Krueger. Y bueno, ahí hay más figuras. Ahí está el puto de Star Wars. Vamos a ver la línea de Her Universe. Estas son patinetas exclusivas de Star Wars. Aquí están todos los diseños. Están unos muy, muy padrotes. Las tablas están costando más o menos 100 dólares cada una. Menos las de abajo, las de hasta abajo, las de Abraider y R2 están costando 200 dólares cada una. Vamos a ver aquí a Her Universe. Tiene ropita muy interesante para las damas. Mucha inspirada en la serie de Star Wars, por supuesto. Podrán ver aquí, esta chamarra está inspirada en Capitán Phasma. Vale 70 dólares la chaqueta esta. Está bastante, bastante bonita. Y así hay muchas cosas. De este otro lado, ¿qué más hay de Star Wars? A ver, aquí se llama Lounge FLB o no, Lounge Fly. Y aquí son las cosas que hay para otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí hay mochilas, bolsos. El bolso de Han Solo ya está agotado. Hay bolsos de Wicked, bolsos de mujer para de aquí, de los androides. Y aquí tenemos a Jack Pacific, que están, pues con todos sus productos, ya conocemos. Está el Stormtrooper de First Order. Ahí hay un artilito que reacciona al sonido. Las exclusivas del show del día, en este evento, es el Capitán Phasma. Es el BB-A que prende, unos 50 dólares. Y también está el propio Dorado, que también es una de las exclusivas aquí de la Stormtrooper. Podrán ver a detalle el tripio, que está muy, pero muy efectivo. Y bueno, el BB-A, no se diga. Esperemos que se lo lleven a México también. Está muy padre. Y bueno, el Capitán Phasma exclusivo de esta Comic-Con. Y aquí están las otras seguras. ¿Qué será? Antes de irnos para allá, vamos a terminar con esta parte de Star Wars, porque aquí hay ediciones de estudio. Aquí hay cosas que, pues prácticamente fueron las que se usaron para hacer la película. Y, pues, los cascos, perdón, y los precios, ¿no? Entonces, tenemos la ballesta de Chewbacca. Es el prop de la película. Esto está en 2,500 dólares. El casco de Finn, que se cuesta 1,750 dólares. Tenemos el casco de Poe Dameron, que se cuesta 1,500 dólares. También tenemos ahí el casco de Kylo Ren, ese está en 2,000 dólares. Y el casco todo quemado de Darth Vader, ese está en 5,500 dólares. Perdón, 3,500, perdón, perdón, yo ya leí mal. 3,500. La empuñadura de la espada de Kylo Ren también está, pero el precio lo extiende del otro lado. Aquí está para los que quieran y gusten obtener, ese es el báculo de Rey. Todo viene con un certificado de autenticidad. Todo eso está disponible a la venta aquí. El báculo de Rey está costando 1,250 dólares. Allá atrás hay más cosas. Obviamente son réplicas oficiales. Por ejemplo, aquí que está el de Kylo Ren. El puro mango de la espada vale 1,250 dólares. Arriba está el de Luke Skywalker. Ese vale 1,250 dólares. Y así hay muchas cosas. Y ahí están las cajas, por si se los quieren llevar, ahí están las cajas, allá abajo. Y les dan su certificado de autenticidad. Ok, a ver, prometimos Mattel, vénganse, vámonos a ver Mattel. Vamos a dar la vuelta a Lego, entonces. Mattel no se los vamos a enseñar nunca. Ja, 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 ja. Aquí tenemos figuras de, bueno, Lego. Esto es lo que pasa con Lego. Normalmente Lego tiene actividades para los niños en esta parte. La tienda está por allá atrás, atrás de esta está la tienda y es imposible entrar. Pero para que vean aquí estas cosas, mira, aquí hay Legos de Hora de Aventura. Pueden venir a ver las actividades. Aquí están, parte de las actividades que se están haciendo. Pues básicamente lo que tienes que construir, ¿no? Que casi son, son este bloques. Pero aquí los niños tienen mucha imaginación. Y es lo que están mostrando aquí. A ver. Están dando un cómic de Lego. Sí, por favor. Tenemos el Mighty Cross de Lego Super Heroes. Y sí, efectivamente es un cómic que guardaremos en nuestra bolsa mágica de cosas. Aquí están mostrando algunas de las exclusivas de Comic-Con. Los Brick Heroes. Superman y Mujer Maravilla. Del otro lado está Iron Man y el Capitán América. Del otro lado está Batman y el Joker. Y del otro lado está Batman del futuro. Con... No, es Batman oscuro. Perdóname, es Black Panther con el Doctor Strange. Son más, hay más vengadores. O sea, hay dos de Marvel y dos de DC. ¿Qué más hay por aquí? Mira, ahí está este display. Ese es de Ninjago. Bonito set de Ninjago. Mira, aquí está la Mujer Maravilla de Lego. Aquí está. Normalmente ponen este tipo de letreros para marcar que aquí se acaba la fila y que de momento no se puede. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí para la compra de Lego. No, tiene que tener un boleto para comprarlo. Y los boletos son cada día allá en la mañana a las 7. Es cuando tenemos la rifa. La gente hace línea. Si tienen suerte, agarran un boleto. Traen el boleto. Se paran en línea acá, en fila. Y se compran. Excelente. Pues gracias, ya lo saben. O sea, no lo estamos inventando. Así es la compra aquí en Lego. Entonces, bueno. Y cada día hay una exclusiva diferente. Sí, están lanzando cosas cada día. Bueno, ahí hay un Lego muy padre, Rogue One. Y bueno, aquí vamos a dar la vuelta para la tienda. Donde podrán ver. Bueno, no sé qué tanto puedan ver de lo que hay ahí. Mientras estás en la línea, te puedes divertir jugando con ese tablero de Lego. Pero ahí están, por ejemplo, algunos de los Marvel Super Heroes. Algunos de los Ninjagos. La fila no parece muy larga. Pero estas filas pueden llegar a tardar hasta una hora en salir de la fila. Aquí, del lado derecho. Podrán ver que esta es la fila donde se compran las cosas de Mattel. Podrán ver que no hay mucha fila porque prácticamente todo ya se agotó. O por lo menos lo más importante, de esas exclusivas. Y ahora, pues ya vamos a entrar a la parte externa de Mattel. Donde lo primero que tenemos... Ah, ¿cómo la haces cansada? Bueno, sigamos viendo Lego, entonces. Bueno, aquí lo primero que tenemos es Cubros de Mega Bloks. Que es la nueva propuesta de Mattel. Uh, sí. ¿Tienes un cómic? Gracias. Coverado por Kevin Eastman. Ok, ese es un cómic con una portada especial de Kevin Eastman para este evento. Y justamente es una producción de IDW y Mega Bloks. Por el lanzamiento de esas figuras, los Cubros de Teenage Mutants y Ninja Turtles. Gracias. Y bueno, pues aquí prácticamente es donde estamos ya en Mattel. Vamos a ver estos Cubros que son héroes construibles. Aquí estamos viendo los primeros lanzamientos. Ahí está Spock, está He-Man. Halo, el Spartan. Está Terminator. Abajo está Skeletor. Del juego Destiny. Ahí está esa versión. De Terminator. Aquí está de mi villano favorito. Al de Star Trek hay un Klingon. Está el Minion. Está también Hellboy. De este lado está Peter Griffin. Y luego Ripley de Aliens 2. Luego abajo tenemos a Bender de Futurama. Abajo el Red Ranger de los Power Rangers. El Capitán Jean-Luc Picard de Star Trek. Están graciosos, ¿no? Ahí está Doc de Hellboy. Ese es el Alien. Arriba hay otro Spartan. Más figuras. Ese es de Far Fly. Aquí están las Tortugas Ninja. Está Leonardo y Bebop. O Rocoso. Aquí está... Perdón. Aquí está Rocksteady, Rocoso y Michelangelo. El cómic exclusivo que están dando únicamente aquí. Sigamos caminando por el booth. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Yernos por afuera primero? Bueno, aquí están algunas de las exclusivas de Comic-Con. Estas son las que se iban a vender aquí. Pero decidieron ya no venderlas. Y se vendieron exclusivamente por Mati. Aquí está Felino y Felina de los Thundercats. Los Thundercats Classics. O bueno, Willy Cat y... Es Willy Kid y Willy Cat. Y aquí arriba está ni más ni menos que She-Ra, la princesa del poder. Con un minicómic que se llama La Historia de She-Ra. Y bueno, está muy padre. No es una Barbie, sino está totalmente esculpida a la imagen de She-Ra. No se pueden comparar una con la otra. ¿Qué tenemos de este lado? De este lado está el Think Maker. Es un 3D print, es una impresora en 3D donde puedes sacar estas cosas, básicamente. Y arriba tiene un software multimedia. Es una cosa maravillosa este tipo de tecnología. Esperemos en algún día llegue allá a México. Y lo podamos ver. Ahora, ¿dónde te vas a ir? Ok, vamos de este lado. Aquí está prácticamente la línea de Cazafantasmas. Tenemos la exclusiva de Comic-Con de este lado, primero. Que es una figura con luces que prende con el nuevo Marshmallow Man. Y bueno, aquí la nueva línea, ¿no? Los Hot Wheels. Con Electo 1 y Electo 2, que es una motocicleta. Tenemos también ya las figuras muy al estilo de los Marvel Legends o de los Black Series de Star Wars. Tenemos ya las figuras de las chicas. Tenemos a los fantasmas. Tenemos vehículos para más niños, como es Ecto 1. Y los Ecto Mini se llaman, esos que están ahí. Y también habrá de sobrecito. Así como muchas otras líneas tienen, pues también aquí va a haber de Ghostbusters. Los accesorios para los niños, la pistola, el Proton Pack. Y más cosas. Aquí tenemos Electo 2 mostrado en vivo. Es una motocicleta. Este es un prop de la película. O por lo menos uno muy parecido. Si no es que es el mismo. Y aquí afuera tenemos los trajes. Aquí están los trajes de Ghostbusters. Bueno, esta sería la trampa. Y aquí están las armas de estos nuevos Ghostbusters. Y el traje completo, ¿no? Vámonos a la línea de DC Multiverse. Aquí en las líneas de DC Multiverse. Aquí primero les vamos a mostrar la exclusiva de Comic-Con. Que fue, en la caja es como si fuera un cereal que dice de Joker O's. Y trae esta máscara al Joker y un panda. Esto es alusivo a Suicide Squad. La película que está pronto por estrenarse. De este lado tenemos las figuras de Multiverso. Desde los personajes clásicos de DC. A ver, pásale para que lo veas bien. Hasta versiones nuevas y una que otra versión alterna. Lo más rico del Multiverso es que se dan la licencia de tomar cosas de los cómics. De los videojuegos. De lo que más les guste. Y lo toman. Por aquí podemos encontrar, por ejemplo, este... Esa es la Mujer Maravilla según los cómics. Ahí está la superchica, la de la serie de televisión. La que están viendo actualmente acá. Que de hecho ha sido muy criticada. Porque como no están muy acostumbrados a esculpir mujeres. Pues todos se han quejado de que tiene cara de hombre. Está enojada. Ahí está un Darkseid bastante padre. Pero estos juguetes, bueno, estas figuras son adaptados totalmente del cómic de Frank Miller. Bueno, la chica Robin. Allá están atrás los mutantes. El líder de los mutantes, el Batman. Y todo está, pero muy, que muy, muy, muy bueno. A ver, sigamos avanzando. Tenemos más. Hay más props. Y aquí tenemos como una especie de playset. Que es, este... Pues es algo así como un playset de... De Batman, Superman. Es como genérico. Esto es básicamente de la película Batman v Superman. O tal vez sea un gran spoiler sobre lo siguiente, Liga de la Justicia. Porque hay tanto para Batman como para Superman. Tiene dos lados. Y eso está muy bueno. Y bueno, aquí este... Está creado como si fuera una penitenciaría. Estamos entrando a Belle Reve ahorita. Para la línea de Suicide Squad. Que, bueno, nos presenta estas figuras de Harley Quinn. Todo esto estará disponible en el otoño. Pero estas son figuras de 12 pulgadas. Está Joker, Harley Quinn. También Deadshot. Atrás, bueno, están prácticamente todos. Está Deadshot con y sin máscara. El Joker. Aquí abajo hay figuras un poquito más pequeñas. Todo esto estará disponible en otoño del 2016. Seguramente para culminar con una fuerte respuesta en taquilla. Y si la película no resulta ser lo que es, bueno... Pues no, no adelantemos vísperas. Ok, esta fue la parte de DC Multiverse. Estamos en la cárcel de Belle Reve. Vamos a salir de aquí. Y vente para acá. Y aquí vamos... Mira, aquí está la Barbie exclusiva de Comic Con. Que se vendió únicamente por Mati. Que es la Mujer Maravilla. Barbie Mujer Maravilla. Todo en Amazonas. En verdad está muy bonita. Y esta fue exclusiva de matricollector.com. Al igual... Que esta versión de Multiverse de la Mujer Maravilla. Donde tiene su avión invisible. Entonces, ya que estamos aquí... Sigamos con la línea de Hot Wheels. Esta es la exclusiva de Comic Con. Es el carro de Harley Quinn. De la película Suicide Squad. Y, pues, aquí atrás de mí podrán ver una versión hecha a escala 1.1. De lo que sería la exclusiva de Hot Wheels de Star Wars. Que es una... Es un carro que parece una X-Wing totalmente. Entonces, vamos a verlo bien este. Un poquito más para acá. Hay un sorteo con esta cosa. O sea, si tú te tomas una fotografía y tuiteas con este hashtag... HWCCarships. Puedes... Y si resulta seleccionado, puedes ganarte la oportunidad de tomarte una foto adentro del carro. Y eso estaría, pero de lujo. Bueno, aquí tenemos las exclusivas... Que se han revelado de Hot Wheels. A ver, primero vamos a ver este diorama que está acá. Que son los autos de personajes. Estos son de Arkham... De... De... Del... Digamos del... Del... Este... Del corralón Arkham. La serie de lo que sería Suicide Squad. Tenemos de Super Mario Brothers. Esta versión que se llama Mundo 1.1. También están presentando autos de Bob Esponja en este diorama hecho como si fuera fondo de bikini. Tenemos también uno de... El sorprendente Hombre Araña. Con esos automóviles. Y al lado de Star Wars, está como si fuera el Sarlacc Pit. Pero con la nueva línea de autos de Star Wars. Ahora sí, vamos a ver las líneas detenidamente. Tenemos... Estas se revelaron en la mañana. Esto es lo de... Lo de Nintendo. Bueno, Super Mario. Son los nuevos automóviles. Habrá una línea nueva de... De... Bueno, eso es lo que ya estaba antes. Estas van a ser dos versiones. Digamos que estos de arriba son el Die Cast. Y estos serían los autos normales. Arriba hay unas figuras nuevas de Peanuts y de Star Trek. Estas exhibiciones combinan este nuevo con viejo porque... Ahí hay otras versiones. Pues bueno, tenemos los carros de Bob Esponja. Este del Pato Lucas es... Fue en renovación... Fue en lanzamiento exclusivo aquí. Este, si te vas aquí abajo, están autos de Minecraft. Este de Hot Wheels. Es nuevo para el 2017. Y aquí están las figuras de The Yellow Submarine. Que ya están disponibles. Nada más que tengan suerte de encontrarlas. Gran Turismo. Está por encontrarse, revelarse. Tenemos aquí estos. Mira nada más el... Mira todo está disponible. Oh, thank you. Reconozco porque ya te hemos persigido tu video. Te reconocié. Muchas gracias. Están reconocidos. La hola. Gracias. Tenemos un Linear nuevo. Bueno, estas figuras no las has visto, ¿no? Estas de Batman Superman. Lo de Hero. Ok. Mucho de esto ya está. Vamos con la... Vamos con la serie de Star Wars. Vamos a darle otro... Otro vistazo al carro-nave. Este que sí es la nave. Y aquí lo tenemos. El auto va a venir... Va a ser este... Va a estar disponible en otoño. Pero mientras le mostramos la exclusiva de Comic Con. Este es obviamente el carro de... Como el X-Wing. Lo están persiguiendo una especie de TIE Fighters. Este set prende, tiene sonido. Que es de los... De los Hot Wheels Car Ships. Que se llaman. Vamos. A ver, pues aquí había... Hay nuevas naves, nuevos modelos. Inspirados en la serie de Ralph McQuarrie. Allá arriba están. Todas estas son exclusivas que se han mostrado aquí en Comic Con. Ahí todavía falta uno por revelarse. Que ese se va a revelar yo creo mañana. Aquí tenemos los Star Wars sobre planetas. Está Camino, está Dagobah, está Mustafar y así todos los planetas disponibles. Algunos que ya conocemos de los series de Marvel. Pero bueno, aquí está el Civil War 2 de Marvel. Una edición exclusiva. Y pues nuevos autos inspirados en los personajes de Marvel. Aquí se acaba de revelar el Doctor Strange y un Daredevil nuevo. Estos son exclusivos de una tienda, de una farmacia aquí. Que se llama Walgreens. Esta es la otra exclusiva de Comic Con. El auto de Daredevil contra Punisher. Y pues también le han puesto especial atención a Star Trek. Esta es una de las exclusivas. El parecido Leonard Nimoy. Posó para esa foto en el lote de Paramount con su auto. Y pues Hot Wheels decidió hacer un homenaje a eso. Y tenemos esta versión. Aprovechando que es el 50 aniversario de Star Trek. Y bueno, pues también por parte de ese 50 aniversario. Tenemos a esta Barbie Hula. De la serie Star Trek. Bueno, ahora que tenemos de este lado. De este lado tenemos. Tenemos la serie de WWE. Y esa se la saben mejor ustedes que yo. Aquí hay más de horas. Los dioramas. Pásalo por acá. Los dioramas. Que los WWE Zombies. Y aquí tenemos la serie Elite Collection. Donde va a haber una figura exclusiva que se revelará próximamente. O sea, tan próximamente como mañana de cuando estamos grabando esto. O transmitiendo esto. Pero estas son las figuras clásicas. Clásicas nuevas con este sello de Elite Collection. Y de buena forma, aquí está la exclusiva de Comic Con. Aquí está la exclusiva de Comic Con que se llama de la figura Elite. Es el Shockmaster. Ok, ahora síganme los buenos. Esta es una actividad con las mismas figuras de WWE. Pero aquí está la nueva serie de Cars. Que se llama la serie de Precision. O Precision Series. Donde tenemos nuevamente a los modelos que ya conocíamos. Al Rayo McQueen. Al Doc Hudson. A Ramón y todos. Pero increíblemente detallados. Y esta serie viene con también los sets de la película. Aquí abajo podrán ver el café. Aquí está el restaurante de... Perdón, el... Pues sí, es una especie de restaurante de Fillmore's. El Garage de Luigi. Y la Casa de Mate. También Cars tuvo una exclusiva de Comic Con. Que aquí está. Es Doc Hudson. Este es el Precision Series. Es un diecast. Y está muy bonito. Ok, ahora vamos por este lado. Vamos de este lado. Estas son nuevamente las exclusivas. Todo esto es lo que estuvo a la venta por Matty Collector. Únicamente por Matty Collector. Y algunas figuras que están próximas a salir. Por ejemplo, estas dos de She-Ra no estaban a la venta. Estas saldrán después. Pero bueno, ahí estaba She-Ra, la Princesa del Poder. Las Mujer Maravillas. Ahí está la exclusiva de Monster High. Que es Frankie Stein. Como si fuera un cazafantasmas. También abajo está otra de las exclusivas que no nos habíamos mostrado. Que es de mi amigo Thomas. Y bueno, Willy Caddy. Y acá podrán ver que miren. Este es el estado actual de la venta en Matty Collector. Todo eso ya está agotado. Todavía pueden acceder a la marioneta Cedar Wood. Y a She-Ra. Pero todo lo demás ya está más que agotado. Allá en Matty Collector. Aquí tenemos la nueva línea que es Superhero DC Girls. Que bueno, tienen como su especie de... Bueno, esta es la escuela de hecho. Superhero High School. Esta es su escuela. Y es un playset. También tenemos... Hay algunos de los... De los... De los... De las figuras. Este ya se anda cayendo. Mejor no lo movemos. Aquí está. De la misma serie de DC Superhero Girls. Las tenemos a todas. Ya están disponibles a la venta. Pero esta es la exclusiva de Comic Con. Katana. Que no había salido. La reservaron para este momento. Y aquí están todas. Ahí está. Starfire. Que no había salido. Otras versiones de los personajes que ya tenemos. Y esas son las que ya están a la venta actualmente. Y abajo hay accesorios como el baticinturón. Bueno, ahí hay otro tipo de... De juegos. Es para lanzar. Y hay un escudo de la Mujer Maravilla. Y aquí está Monster High. Monster High está de este lado. Hubo otra exclusiva de Monster High. Además de la de Frankenstein. Y estaba... Era esta que incluía a... A Rebecca Steam. Y a... Hexian Steam. Y vamos a pasar a ver la... La línea. De las muñecas de Monster High. Ok. Estos son los lanzamientos que estamos presenciando aquí. Sobre la línea de Monster High. Mucho cuidado. No te vayas a meter a las fotos. Nuevamente las exclusivas de Comic-Con. Y otras nuevas. Y aquí está justamente la... La mexicana. Estelita Calaveras. Esquelita Calaveras se llama. Ella va a salir en el... En otoño de 2016. Y Esquelita, que viene con... Traje prácticamente de Teguana. Este... Va a ser exclusiva de Amazon. Y es justamente en la escarita de Día de Muertos. Seguramente va a salir para Día de Muertos. Exclusiva de Amazon. Eso va a estar muy bueno. 3, 2, 1... Y pues... Aquí están las minis. Monster High minis. Están muy bonitas. Están disponibles en Walmart. Y bueno, pues... Aquí... Cerca del... Del panel central. Donde se dan los autógrafos. Y todo lo demás. Ven aquí con mi amigo... Eh... He-Man. Vamos a decirles... Adiós. Este recorrido estuvo bastante largo. Bastante bueno. Y... Pues seguimos estos juegos, juguetes y coleccionables. Vamos a decirles... 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 Vamos a decirles...